Bueno, nos gustaría saber ahora, después de una visita que nos escuchamos, ¿cuáles son las metodologías que actualmente estáis utilizando en vuestras clases? Bueno, tenemos un poco de cursos, son tratar de trabajar por proyectos, en primero y en segundo, quizás, haz menos, y en quinto y en sexto, en lugar de trabajar por grandes proyectos, hacemos algo que llamamos secuencia didáctica, que podría ser, pero más o menos como un mini-proyecto, que es algo más corto, que nos sirve para repasar, para prestar contenidos y utilizarlo. Entonces, ahí básicamente es relación compartida, es decir, se evalúan entre todos ellos, los alumnos entre ellos, el profesor que se evalúa y también se auto-evalúan, y pues hay organización cooperativa. La mayor parte de las clases siempre solo tenemos una técnica de organización cooperativa que nos ayuda a desarrollar el ritmo normal del aula. Con este, ¿qué son los puntos débiles de la enseñanza de idiomas? En este caso, en una sección bilingüe de educación primaria. Desde nuestro punto de vista, yo creo que sería un poco la avanzación de cerebro. Así que es muy importante, cuando están en el aula, que tengan rutinas bien secuenciadas, y que esas rutinas estén desde, digamos decir, desde infancia hasta sexto de primaria. Porque sí puede ayudar mucho a los alumnos a tener esas destrezas. Normalmente, pues, nosotros solemos intentar empezar cuando estamos haciendo una clase, vamos a decir, un poco más tradicional, que empiecen hablando de diferentes tópicos que hemos elegido y después entrar un poco más en la materia. Pero sobre todo es lo que la organización, la estructura de la lección, que podríamos decir, es bastante importante para que los alumnos, ya no sea por otros compañeros que vengan a clase, o por otros cursos, que tengan una estructura y que a ellos les haga sentir más seguros cuando vayan a enfrentarse a un idioma que realmente no es el materno. ¿Cuáles son las dinámicas o qué tipo de recursos utilizáis con los alumnos con necesidades educativas especiales o que necesitan refuerzos en este caso? Normalmente, el aprendizaje cooperativo es nuestra mejora. Es verdad que en los últimos años tenemos la suerte de que vamos incorporando más profesorado con inglés en el aula, en el colegio, perdón, por lo cual empezamos a tener más un gran apoyo en inglés, por lo cual hay momentos en que en el aula somos dos profesores, lo cual ayuda a los alumnos en necesidades educativas especiales, y luego el aprendizaje cooperativo hace que podamos, nos ayuda a nosotros a poder individualizar, o sea, el hecho de tener estructuras de aula que hace que los alumnos trabajen autónomamente entre ellos, y el sencillo hace poder estar cerca de aquellos que quizás lo puedan aceptar un poco más. ¿Qué peso pueden tener o tienen las nuevas tecnologías en la enseñanza de idiomas? El peso es el peso real que la ley de edad. O sea, la ley en inglés, en este caso, se tiene que trabajar la competencia de gritar, y que en todas las unidades didácticas tiene que estar incorporada la competencia de gritar. Entonces, nosotros lo que hemos intentado, pues un poco podríamos decir desde el departamento de la comisión TIC, que los alumnos tengan, no, vamos a llamar estándares, vamos a llamar un poco de descriptores, que a cada final de cada curso tengan que adquirir, pues, por ejemplo, producir una presentación, o conocer películos de la red. Entonces, cuando lleguen a sexto de primaria, pues ellos tengan unos descriptores que hayan conseguido, y que desde primero hasta sexto, tengan conseguido esos descriptores. Entonces, lo que hacemos es que desde otras áreas, da igual que sea el área de inglés, de otras áreas, pues intentar hacer actividades y mini proyectos que producen contenido que engloben esos descriptores. ¿Cómo valoráis las redes sociales a la hora de dar difusión a todas las actividades que van a tener en el centro? Yo creo que ya no es solo para dar difusión, o sea, yo lo veo desde, o sea, lo de la vuelta de la tortilla, creo que es como un lugar, para mí, como profesor, muy bueno para aprender. O sea, a la vez que comparto, voy cogiendo ya no solo el feedback que me dan, sino otras ideas o otro proyecto que veo que más o menos puedo utilizar en mi aula y demás. O sea, yo lo veo más como el hecho de no difundir, sino simplemente eso, compartir, aprender de él. Además, también a la cara de las familias, que ellos puedan ver algún vídeo cuando están en la clase, alguna foto, a ellos yo creo que también les da una seguridad de que si nosotros compartimos lo que estamos haciendo en clase, o estamos difundiendo lo que estamos en clase, a ellos da más seguridad porque pensarán, me imagino, que al verlo, digamos, estos no ocultan nada, estos están enseñando lo que están realizando en el aula, y entonces, pues, a ellos les puede agradar más que el trabajo que se pueda hacer de forma real, como alguna vez que hemos hecho alguna colección, niños han podido participar en esa colección desde casa, en un hangout de YouTube o cualquier otro. En vuestro centro estáis trabajando con, habéis trabajado, tenéis experiencia en proyectos europeos y en programas y actividades para la internacionalización del centro. ¿Qué beneficios o qué aportan estos proyectos, esta participación en actividades que exportan en el aula, para hablar más allá de las farles del propio centro? Yo creo que, por un lado, para nosotros, profesores de sección bilingüe, es como el momento de hacer palpable todo nuestro trabajo. O sea, que te llevas muchos años dándoles caña en el inglés, enseñarles inglés, y es en ese momento donde ellos ven un uso real del inglés, porque nos toca tener una videoconferencia, o nos toca viajar allí, o nos toca entregar un producto para que ellos se enteren que ha pasado esta semana en el cole, aquí. Entonces tengo un uso real del inglés, lo cual lo hace mucho más interesante y práctico. Y luego, por otro lado, nosotros como profesores creo que es otra vez más una manera de atender y de cambiar nuestro aula. Creo que es muy importante abrir las puertas de nuestro aula para que entren y para que nosotros podamos salir y traer cosas. Bueno, porque cada vez que voy a Inglaterra siempre te traes alguna idea, alguna cosa, algo que crees que puede funcionar mejor. Al igual que cuando ellos vienen aquí, siempre se marchan con algo que les gusta, que les ha parecido bien, que van a implementar allí y demás. Y luego, pues actualmente, con todo lo que está sucediendo en el tema político, pues que los alumnos sean capaces de tener una Mystery Skype, tener una Mystery Skype con un grupo que hace poco cuestión de la Mystery Skype, con una fundación que cuida a pingüinos en Sudáfrica, para que ellos vean otros lugares, otros sitios, que ellos puedan conocer partes de otro mundo, no hacen que estén de tan enlíticos cerdados, y que luego, pues el pensamiento pueda ser un poco más grave, sino que abra un poco, pues algún proyecto que hemos tenido que proyectar en la mente, pues que abra la mente, no sólo a su entorno en la vida, sino un poco en torno al mundo colaborativo en el que vivimos. ¿Y cuáles creéis que son los gaps o las lagunas o lo que le falta al profesorado para seguir avanzando? ¿En qué línea tiene que ir el profesorado en su formación para ir construyendo una educación de calidad y de excelencia? Yo creo que en el... Yo creo que cada vez van a dar lo que más hacéis, pues lo estoy en el abrir la mente, el atrevernos a probar. Muchas veces es difícil, y yo entiendo a mucha gente que que mi aula es así, porque es difícil, o sea, cuando tú empiezas a trabajar este tipo de nuevas metodologías, el aula se te descoloca, tú te descolocas, a veces los resultados a principio no son todo lo esperado, con lo cual supone un trabajo no sólo con los alumnos, sino también tuyo personal, de formación, de integrar muchas cosas, que te descoloca un montón. Entonces, esa parte yo creo que ese salto y ese miedo que tenemos al cambio, pues es por ahí por donde tiene que ir el tema, a que los docentes cada vez se sientan más cómodos, porque tienen una formación por detrás, un apoyo por detrás, en ese cambio metodológico, también por equipos directivos, como desde los EFIES y demás y tal de la formación, como incluso el grupo de los propios claustros, que buscan momentos para la coordinación, y además poder continuar creciendo en ese aspecto. Muchas veces la formación en Trascada, un poco que llamamos la colaboración entre profesores, ya no debemos de otros centros, pero entre el propio centro, la colaboración entre los docentes, nos hacen que esos pequeños trucos que a veces utilizamos en nuestro aula, el que todos nos hicieron y el compañero al lado, está bajándose porque no les sale esto, toda esa colaboración que a veces, el hermetismo de nuestra web día a día tan poco, vamos, no estresante, pero sí acelerado que tenemos, pues nos lleva a que colaboremos entre nosotros, y esas destrezas de colaborar con otros compañeros, yo creo que son una de las cosas más importantes que tenemos que aprender. Hablamos de innovación y de metodologías activas, metodologías innovadoras, ¿cómo definirís vosotros la innovación educativa? Como todo aquello que hace que nuestros alumnos trabajen, disfruten, es mejor que decir que a veces entendemos innovación educativa, como tener el mejor ahí que hace en el aula, el mejor cañón, el mejor, igual lo que tus alumnos necesitan es hacer un postre con plastilina o alguna cosa, o sea, yo entiendo innovación como todo aquel cambio que se produce en mi aula, para que mis alumnos obtengan mejores resultados, sean más autónomos, trabajen más felices y vengan más contentos al colegio y disfruten más de lo que están haciendo y aprendan siempre. Eso es innovación, que puede ser utilizar la plastilina en clase, utilizar una canción, o porque tienes un grupo determinado, que les gusta mucho la tecnología y demás, donde puedes trabajar programación con ellos y si les ha gustado, y demás y tal, y grupos donde no les ha gustado absolutamente nada. Entonces, para mí en ese momento, el Scratch, la programación no, porque a ellos no les hacía aprender más. Entonces yo creo que es eso, cualquier cambio de mi aula, que suponga que mis alumnos encuentren mucho mejor y aprendan mucho. Y cualquier cambio que también haga, ya nosotros como docentes, que nuestra práctica docente sea mejor y que eso también repercuta, que nuestros compañeros en el centro puedan innovar. Porque una innovación educativa, cuando se queda un poco en el aula, queda un poco poca. Porque después, si hablo en el siguiente, y yo no estoy dando clase a esos alumnos, si mis compañeros no tiran por ese camino, puede ser que se quede en nada. Entonces, sí creo que la innovación educativa un poco tiene que ir por el camino bastante coordinado para que los alumnos puedan llevarla, y cada vez, y no solo en una clase sean felices, sino que la otra también, que la otra también pueda disfrutar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.